En conjunto con Mazatlán estamos, como lo dije, impulsando los casos. Ellos están como gobierno estatal, como gobierno municipal, impulsando la creación de un nuevo puerto marítimo. Además, como ustedes saben, hay un gran interés del gobierno federal en construir una carretera, una nueva carretera, que comunique Sinaloa con Chihuahua, en Baborigame, y en la localidad muy cercana a Culiacán. La idea también, por supuesto, de ambos alcaldes es hacer equipo para poder estar presionando al gobierno federal de que esta carretera pueda lograrse, porque eso nos permite el acceso a mercancías de manera más fácil, ya no solamente por Mazatlán, sino por una franja costera más grande del estado de Sinaloa. Para nosotros es muy importante, como le digo, más allá solamente del turismo, como desarrollo comercial, como proveeduría de insumos, vía marítima, es decir, hacer llegar el mar a Chihuahua prácticamente, y por eso es la importancia para nosotros de hacer convenios de colaboración con él.